¿Qué es lo más complicado de levantarse por una máquina? Siempre es complicado de levantarse por una máquina. Siempre hay que poner una balanza, cosas que pesan para nuestro uso personal y cosas que pesan menos. Me explico, si queremos más resolución, si queremos menos resolución, si queremos mejor instalación, si queremos mejor sonido, si queremos más accesorios, si queremos, si queremos, si queremos. Es difícil, pero donde sí podemos saber probando y comparando una con otra es en la calidad visual y en la estabilización. Aquí, en este vídeo corto, que no quiero ser tan aburrido como otras veces, os voy a enseñar cuál de las dos tiene mejor grabación, exclusivamente 4K60 cuadros por segundo, y cuál de las dos estabiliza mejor. De eso se trata este vídeo. Y entre todos vamos a sacar una solución que pondremos en comentarios. Por cierto, por cierto, por cierto, ¿sabéis lo que me ha pasado? ¿Sabéis lo que es irte a tomar por saco, o sea, lejos, y no llevar tarjeta de memoria? ¿Y tener que volver para tener la tarjeta de memoria? Si os ha pasado eso alguna vez, ahora me gusta, para que lo sepa, porque tela, 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 tela. Venga, comenzamos. En este vídeo de comparativa, os voy a enseñar cómo se comportan. Ambas máquinas deportivas de las mejores de su clase, la InstaOne R360 con el modo de Leica de una pulgada, en 4K60 cuadros por segundo, contra esta nueva DJI Action 2 en 4K60 cuadros por segundo. Os quiero enseñar la calidad gráfica, la resolución, los artefactos, cómo trabajan con la luz solar, esa velocidad de continuación, esas trepidaciones, esos artefactos y sobre todo la textura. Toma ya charlote que os he pegado. Y la estabilización. Aquí no vamos a hacer pruebas deportivas, no nos vamos a montar en una moto, no vamos a saltar desde un barranco. Eso lo haremos más adelante, que tengo cosas pensadas. Pero ahora aquí, os estoy enseñando básicamente todo. Empezamos con la textura en la cara, como podéis ver, la diferencia entre las dos. En un lado tenéis la DJI, en el otro tenéis la Insta. Y vosotros mismos, en comentarios, podéis decir cuál os parece mejor. Ya sabéis que yo en los clips, cuando lo vea, os diré cuál realmente es mejor, profesionalmente hablando. Pues tenemos un gran problema de serie. ¿Cuál es ese problema? Pues aparte de que el ultra gran angular es muy angular, de los más angulares que he visto en la DJI Action, que eso puede ser bueno o malo, depende de tu grabación. La Insta tiene problemas, ya lo sabía, eh. La Insta tiene problemas para gestionar las altas luces. De hecho, he estado con un color súper extraño, un balance de blancos incorrecto y con la cara mucho tiempo quemado. Si le damos fino, sí que vemos. En ciertos momentos, depende de la tasa del bitrate y de lo que elija la cámara, porque es... ¿Cómo lo diríamos? No es siempre la misma calidad. Va a intervalos. Vemos cierta calidad superior en cuanto a detalles en la Insta One. Pero no siempre, pero la DJI Action hace tan bien el balance de blancos, la exposición y deja tantos detalles con un color muy natural en los rostros, que con los ojos cerrados me tiro por la DJI. Ahora lo voy a complicar, tengo la luz solar detrás, ahí tenéis el sol. Vamos a ver qué tal gestionan los cielos. Vuelvo a tener problemas de aire y de viento, seguramente las grabaciones salgan mal. Así que... ¿O hay subtítulos o hay voz en voz? ¿Vale? Fijaros en la capacidad lateral. Como podéis ver, lo bien que estabilizan ambos. ¿Cuál estabiliza mejor? Pues fácil de decidir, ¿no es? Me gusta mucho, para dar más dinamismo al vídeo, el elemento magnético de la DJI. La verdad, que hayan dado un paso muy grande respecto a la Insta 360. ¿El sensor de una pulgada se nota? Pues miradlo vosotros mismos. Mirad el plano. Fijaros bien en los detalles. Fijaros en mi cara. Los ojos. La textura con las fotos. La frente. Las opciones. Fijaros aquí. Todo son detalles. En estos nuevos planos también hemos podido ver varias cosas. Entre ellas que... La apertura. La Insta 360 One R de 3.2, el F3.2, contra el F2.8. Eso significa que tiene que levantar más la ISO. Pero así del sensor, el doble de grande que el de la DJI, se nota que no hay tanta diferencia. Y luego, viento. Punto por punto siempre vemos mejor calidad visual, más detalles en la Insta que en la DJI. El balance de blancos a veces parecido. Pero fijaros curiosamente como en la contraluz quema más por el ultra gran angular, el cielo, la DJI que la Insta. Son detalles técnicos a tener en cuenta cuando queremos grabar y grabar con la mejor calidad posible. Ojo al dato. En resoluciones, las dos tienen su parte estrella, ¿vale? La Insta 360 One R tiene hasta 5,2 a 30 cuadros por segundo, utilizando todo el sensor de una pulgada, bien por ella. Y la DJI Action 2 tiene 4K 120, usando todo el sensor de media pulgada, casi media pulgada. Las dos tienen caracterizaciones diferentes. Las dos hacen buen uso de un gran ultra gran angular. Son cosas bastante interesantes, con vistas tan buenas como esta. Porque este vídeo nos vamos a centrar, ya os digo, en los datos técnicos, como he hablado. Y todo en 4K 60. Estamos hablando simplemente de la calidad gráfica y la estabilización. Ya haremos vídeos mucho más dedicados para que tú sepas qué cámara elegir. No lo tienes fácil, ¿eh? El balance de blanco, sin duda alguna, es para la DJI Action 2. Tonos muy suaves, muy cercanos a la realidad. Y luego las dos se queman. Esta quema más el cielo que la Insta One. La Insta One quema los rostros. Pero ya queda todo bastante claro en detalle, ¿vale? Es un detalle que hay que hacer pruebas en diferentes luces, ¿vale? En diferentes escenarios. escenarios, pero por general, o sea, en lupa en lo general. Esta da más capacidad de definición, resolución. Digamos que trabaja con algo que le falta a esta. Y es la capacidad de dar nitidez o detalle al asunto. Y es normal, es la diferencia de los sensores. Pero, como digo muchas veces, aquí la amiga es muy, muy, muy efectista. Probablemente, todos estaréis de acuerdo, o muchos estaréis de acuerdo, que se ve ahí siempre mejor la DJI. Y luego, además, ha corregido muy bien la lente, porque no hay efecto barril en las esquinas. Nos vamos a por la estabilización y acabamos el vídeo. Venga. Vamos con la estabilización. Se puede ver claramente que la ventaja con la que juega DJI con su Steady Rock, al ser más ultra gran angular, puede recortar algo más y tiene una estabilización más suave. Los dos trabajan funcionalmente bien. Desde luego, súper bien. Mantienen muy bien el detalle. Fijaros aquí, andando, como podéis ver, algunos temblores más en la InstaOne. Aquí, igual. O sea, son detalles indudables. Y ahora vamos a correr, donde mejor vais a ver los resultados. Y, obviamente, nos vuelve a pasar lo mismo. Venga. Empezamos a correr ya. Fijaros en algunos detalles la trepidación que tiene la Insta360, que apenas, casi nunca, tiene la DJI. Así que, sí, definitivamente la actualización es mejor en la DJI. Gracias, en parte, a su ultra gran angular, que es muchísimo. Muy bien las dos. ¿Y cómo es trabajar con poca luz con ambas? Pues os vais a quedar con las ganas, porque tenéis ahí la campanita y no os habéis suscrito. Suscribiros, porque lo haré en otro vídeo, donde iré mucho más en plan review, comparándolas. Bien, detalle a detalle. El sistema magnético, el sistema de módulos. Hablaremos de los detalles de calentamiento, de duración de batería, todo mucho más completo. Aquí, simplemente, como os dije, quería enseñaros la estabilización y la calidad visual. Dentro de la calidad visual entraría en la noche, pero no lo vamos a tomar en el siguiente vídeo, para que no se haga muy largo. Actualmente, me parecen cámaras excelentes, en pruebas complicadas, por eso hice las contraluces, pero que se aprovechan mejor en otros determinados usos. Aquí ha sido un uso doméstico en la review final de comparativa directa, y luego en la review única que tendrá esta máquina, si haremos pruebas deportivas de alto nivel, para que veáis bien la capacidad. Al fin y al cabo, si quieres invertir en una de ellas, o en diferentes máquinas deportivas, quieres saber hasta dónde van a llegar. Y para eso estamos. Yo, actualmente, si tuviera que darme con una...